hola compañeros cómo están espero que bien espero que excelente bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de open toons en esta ocasión les voy a enseñar cómo animar con interpolaciones motions, twins o en unos bueno acá es importante primero vamos a darle un poco de exposición a este objeto tengo un objeto que acabé de importar es una imagen de un carro bajado de internet vamos a darle un poco de exposición y primero que todo la herramienta que se usa para animar interpolación es esta de aquí que se llama edit tool tengo aquí marcado con la q y nos saca estas propiedades de aquí arriba aquí en la primera tenemos el objeto que queremos animar podemos animar la cámara la mesa y en este caso yo le puse a este nombre de columna le puse carro si sigo creando objetos en las columnas siguientes pues me van a aparecer acá entonces tengo que cerciorarme que el objeto que quiero animar está bien seleccionado acá que puedo equivocarme y terminar animando la mesa de trabajo quien sabe que otras cosas o no el siguiente son las propiedades que podemos animar tenemos por un lado la posición entonces hay dos dimensiones arriba y abajo podemos y z pero como saco el z presionando la tecla control ahí nos aparece nos cambia el icono y nos aparece esta flecha con la letra z entonces arrastramos el cursor y podemos animar ese objeto hacia adelante y hacia atrás listo aquí tenemos unos valores numéricos para más exactitud voy a explicárselos por encima él discrimina la posición pues de ancho y alto no en este caso el ancho o izquierda a derecha está representado por y la e y la w que significan east and west en el sentido de la brújula igual acá arriba y abajo por north and sur a sud perdón en inglés es una basura entonces eso por encima aquí tenemos otros valores que por lo general no toco así que dejémonos ahí sanos quieticos si desplegamos nos encontramos ahora con la rotación que tiene un único valor que son los grados entonces fíjense vamos animar la rotación seguimos con la escala las dimensiones del objeto acá no estamos acercando ni alejando el objeto sino lo estamos haciendo más grande o más pequeño entonces tenemos aquí una escala global que es proporcional y si queremos deformar el objeto pues tenemos el h en horizontal y b en vertical entonces por ejemplo si yo cambio este valor a 30 pues vemos que nos tiramos el objeto ya sabemos que las cosas tienen que modificarse proporcionalmente seguimos con share que es una deformación horizontal o vertical entonces por ejemplo ponemos 50 acá y nos desfaza la parte horizontal de esta manera igual podemos hacerlo acá con nuestra herramienta para deformarlo de alguna manera si necesitamos pues ahí tenemos esta opción de animal y por último tenemos center o pivote si bien saben el pivote es un punto sobre el cual el objeto se va a mover o se va a escalar sobre el cual las sus propiedades van a funcionar entonces aquí podemos moverlo ¿no? pues para recordarlo si pongo el punto de pivote aquí el objeto no va a rotar sobre sí mismo por ejemplo sino sobre ese punto como si fuera el objeto como si fuera el sol y el carro la tierra si lo tenemos en el centro del objeto pues el va a rotar con respecto a su propio eje listo entonces como ponemos keys por lo general ellos se ponen automáticamente digamos si me voy a un frame quiero que en el frame 17 el carro se mueva a este lado como pueden ver aquí el key se ha creado automáticamente así mismo la interpolación la pueden ver representada por esta línea que une los dos keys si queremos modificar un key pues nos paramos encima del frame donde está el key y modificamos su valor si queremos desplazar ese key lo arrastramos simplemente y ya tenemos un movimiento más rápido o un movimiento más lento si queremos copiar un key lo seleccionamos le damos control c y lo ubicamos donde queramos aquí por ejemplo control v y tenemos el key copiado si lo queremos eliminar y así mismo seleccionamos y le damos la tecla suprimir y listo esta cosita de aquí abajo sirve para en los loops de caminado por ejemplo si queremos hacer un loop básicamente él hace un rebote entonces por ejemplo si lo activo él va a estar bueno no va a hacer un rebote sino que se va a devolver al frame al último key y va a repetir todo lo que se ha venido estando haciendo bueno en realidad no del último key sino de todo lo que hay detrás de ese key se va a repetir ahí está el infinito listo si queremos añadir una animación por ejemplo de la rotación lo vamos a partir del punto del frame 5 pues tendremos que crear su respectivo key ahí y la rotación digamos que en el 21 quiero que se haya ya rotado pues lo hacemos seleccionamos la propia rotación y rotamos así tenemos que a partir de ese key él va a empezar a rotarse si acá pum se estrelló con algo pero bueno y se preguntarán y como aplico easings and ease outs o aceleraciones y desaceleraciones o como animo la cámara pues para eso está esta ventana que se llama Function Editor Function Editor nos permite animar la cámara efectos los efectos que apliquemos y nos permite un abanico más amplio de más organizado digamos más específico un poco más riguroso de la animación nos permite introducir valores para aquellos que les guste las matemáticas se estén animando no sé por qué pero esto es para esto entonces que hay aquí aquí en esta parte tenemos una línea de tiempo parecida pues a la que tenemos allá con el X-Ship si tenemos nuestros frames aquí arriba podemos desplazarnos si no lo visualizamos por medio del scroll podemos desplazarnos también horizontalmente en caso de que hayan más elementos esta parte como pueden ver desaparecieron todas las cosas valores que habían ahí porque desactive la visualización aquí en esta ventana de la derecha aquí en esta ventana de la derecha encontraremos todos los objetos que estén creados que estén interactuando dentro de la escena entonces por ejemplo el Stage pueden ver que está todo en blanco y negro quiere decir que está desactivado si presiono el icono él activa absolutamente todo lo que hay jerarquizado esto está por jerarquías si tenemos el Stage el Stage contiene la cámara la mesa de trabajo que también se puede animar por si quieren animar el fondo que no tiene sentido la verdad y los objetos que se vayan creando en este caso tengo un objeto en la columna 1 que es el carrito aquí aparece columna 1 entre paréntesis el nombre que le hayan puesto si vamos creando de aquí en adelante nos irá apareciendo acá abajo entonces vamos a darle click ahí y nos aparecerán todas las propiedades de todos los objetos que hayan en esa mesa de trabajo esto es un poco engorroso porque nos hace que si queremos animar alguna cosita pues tendrán tengamos que buscarla en medio de todas estas propiedades por eso nos permite eh invisibilizar pues o desactivar la visualización de las propiedades o de algunos objetos por ejemplo la cámara yo no la quiero ver entonces selecciono la jerarquía de la cámara el icono y ahí mismo pues me libera espacio acá se dan en cuenta que todo lo que hay debajo de cada objeto son las propiedades que se pueden animar con interpolaciones entonces tenemos eh lo mismo que les explicaba aquí arriba en la posición en izquierda derecha posición norte sur posición en profundidad y otro tipo pues todos los tipos de propiedades entonces voy a desaparecer también la mesa y voy a dejar solo el carro aquí ya se crearon unos valores porque pues ya los ya movieron animé la posición del objeto entonces siempre se dan en cuenta que la posición son estos dos parámetros izquierda derecha y norte sur por ejemplo norte sur permanecen todos los valores iguales porque no moví el objeto hacia arriba ni en diagonal por lo cual solo se cambian los parámetros de izquierda derecha estos otros a veces el programa no los activa en caso de que nosotros hayamos cambiado en algún momento la escala o la rotación yo lo hice pero deshice todos esos efectos entonces aquí pues me aparecen marcados los valores puedo si quiero eliminarlos si quiero eliminar todos esos valores le doy en la barra negra de aquí al lado y él me selecciona todo esto y le doy suprimir y chao igual acá bueno estos colores el color naranja representa el key y pues el color el resto de colores pues el otro color simplemente son los valores que hay intermedios entre esos keys ahora si yo quiero cambiar si quiero agregar una aceleración o desaceleración lo que hago es ubicar el key inicial desde donde quiero agregar ese ese parámetro esa función y me voy aquí arriba acá como pueden ver aparece un título que dice interpolación y nos permite desplegar aquí tenemos varias opciones pero las más usadas son estas tres linear que es sin ningún tipo de is in ni is out y pues tenemos speed in y speed out e is in and is out que viene siendo lo mismo pero más ya vamos a ver voy a elegir linear y linear para aplicarlo pues ahí lo seleccioné pero no lo he aplicado le doy apply y si se fijaron aquí cambiaron los valores entonces él me hace una interpolación bastante mecánica si quiero aplicar si quiero aplicar un is in lo selecciono y me aparecen unos parámetros acá entonces el valor de aceleración lo voy a dejar en 0 que se mantenga constante y el valor de desaceleración lo voy a dejar en 20 y le doy aplicar si se fijaron aquí cambiaron de nuevo los parámetros vamos a ver que sucedió aquí y ahí desaceleró bueno si quieren cambiar el valor que ingresaron aquí se pueden en realidad ubicar en cualquiera de estos frames el caso es que estén entre los keys en los que quieren añadir o modificar ese parámetro y acá pues le dan 4 por ejemplo y le dan apply y se cambian de nuevo los valores o vamos a agregarle una aceleración de unos 2 unos 5 mejor y apply pero fíjense que siempre siempre que apliquen aquí y le den apply aserciensen de que los valores hayan cambiado por ejemplo aquí los valores no me están cambiando resulta que el programa tiene fallos fallitos por ahí es mañoso entonces fíjense que yo le pongo 5 y él no me cambia ningún valor voy a cambiarle la desaceleración apply y tampoco me la deja cambiar aquí lo más recomendable es cambiar de interpolación darle apply y volver otra vez así y sin y estar seguro del valor que uno le va a poner por ejemplo 10 acá 20 acá y no es 20 acá y le doy apply y listo entonces hay que tener en cuenta esas mañas de este programa que aún está en desarrollo y pero pues no deja de ser bastante útil listo aquí también pueden copiar los keys seleccionando esa celda dándole control c y posteriormente pegando ya bueno y aquí también se animan los efectos vamos a colocarle un efecto recuerden que para colocar efectos hay que irse al el schematic estoy acostumbrado a tumbum que es el nod view que es schematic vamos aquí cambiamos la vista vamos a agregarle un efecto a este karma agregámoslo en un desenfoque por ejemplo insertar recordemos que para visualizar los efectos hay que ir al modo render tenemos el objeto desenfocado recuerden que yo les decía que en este lado derecho van a aparecer todos los objetos que se crean entre estos están los efectos entonces tenemos una carpeta del escenario y carpeta efectos aquí nos aparece el efecto que se llama blur01 luego le damos visibilidad y vemos las propiedades que se pueden animar en este caso solo el valor el valor de desenfoque aquí lo bueno es irse a mírenlo acá acá está blur01 entonces quiero crear un key los efectos necesariamente hay que animarlos aquí entonces para crear un key acá pueden ver la la llave como pudieron ver como pudieron ver se puso naranja a la celda vamos al frame en el que queremos desenfocarla vamos a hacerlo coincidir con el final del movimiento acá y vamos a agregar otro key el valor sigue en 45 entonces para cambiar ese valor o bien podemos hacer doble click sobre la celda y cambiarlo ponerle cero y presionar intro o bien podemos hacerlo aquí arriba entonces si nos fijamos en la animación fíjense vean cómo se aplicó el efecto de chevere gap y listo entonces así con todos los efectos si quieren ver qué propiedades del efecto se pueden animar se dirigen aquí al function editor lo buscan despliegan y ahí aparecerán las propiedades bueno eso es todo por este video espero les haya servido el próximo video espero sacarlo lo más antes posible no me queda mucho tiempo pero voy a intentar que es como rigear personaje como establecer jerarquías en el cuerpo del objeto lo que sea para generar ese títere bueno les agradezco por ver este video y bueno nos veremos luego ahí se ve y y y y y y y